Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos. Señor Lambán, gracias por comparecer. Y una aclaración. El que pedí su comparecencia fue yo. Le dije que si no venía, le íbamos a pedir. Yo le agradezco, pero lo que dijimos, si no venía a comparecer, si le habríamos pedido, yo le agradezco. Es normalidad venir a explicar la reunión del otro día. También decirle que le hemos preguntado a la letrada qué título ponía usted. Escuchando los primeros cinco minutos de su intervención, hemos preguntado qué venía usted a contarnos hoy aquí. Y es visita institucional al presidente de la Generalitat. Lo digo por los primeros cinco minutos. Usted ha divagado un poco. Más de nada porque yo creo que es debido a los titulares de hoy que le ha cambiado un poco el paso. Y tú venía a contarnos una cosa y al final la venía a contar nosotras. Pero bueno, no dicho lo cual. También un matiz por el… ahí lo dejo, ya lo digo, de alguna portavoz. Es decir, las relaciones con Cataluña han existido siempre. Oiga, ¿usted cree que cuando se solucionaban los temas de la sanidad en Salou, en Cambrils, en verano, se solucionaban por el Espíritu Santo? ¿Usted cree que cuando el Gobierno de Aragón firma los convenios con Cataluña para arreglar el tema sanitario se arregla porque sí o se arregla porque el consejero de Sanidad con el consejero de la Generalitat hablan? Es decir, por favor, al más alto nivel el señor Más en su estrategia no quería reunirse con ningún pesito autonómico porque no los veía de su nivel. Y así es. Y nosotros, cuando estábamos en el Gobierno de Aragón, intentamos en multitud de ocasiones hablar con el señor Más y se negaba rotundamente. Y les puedo contar más. Cuando montamos una visita a Aragón con agentes sociales, la Generalitat amenazaba a los empresarios grandes de Cataluña para que no viniesen a la presentación del libro de Ruta de Aragón como destino autonómico. Eso pasaba con el señor Más. Y eso hay que decirlo. Por tanto, hay que tener un poco de memoria. Lo digo. Por estos días, la señora Luquín, el señor Ruiz, le he escuchado comentarios. Por fin se han recuperado las relaciones institucionales. Oiga, relaciones institucionales a todos los niveles ha existido siempre. Y aquí quien rompió fue el señor Más, que no quería ir a entrevistar más alto nivel, poniéndonos un señor a la señora Rudi de igual a igual, como le hubiera pasado al señor Lama. Y eso es así, hay que decirlo. Como tengo poco tiempo, voy rápidamente. Señor Lambán, yo creo que uno de los temas más importantes, se le dio a tratar otro día en la reunión, por lo que se pudo saber los siguientes días, fue el tema de los bienes. Y ya anunció que pediremos la comparecencia, la pedida del señor Torres y de la señora consejera en el siguiente pleno. El tema de los bienes de nuestro Aragón. Mire, señor Lambán, yo creo, sinceramente, que con el tema de los bienes, ustedes no nos han intentado engañar. Digo, no nos han intentado engañar. Pero les digo algo muy claro. Desde fuera da la impresión que en aquella reunión o hablaron dos idiomas diferentes o les intentaron tomar el pelo. Es la impresión que da. Mire, señor Lambán, de la alegría del primer día se ha tornado en perplejidad. Y esto, sinceramente, puede acabar al final en un nuevo esperpento como el año 2006. Va camino otra vez de eso. Con la diferencia que no está la señora Almunia y que con las monjas muertas de Sigena esta vez no hablarán. Pero va por el mismo camino. Va por el mismo camino. Mire, me he leído la prensa, ayer me leí la prensa catalana. Y de verdad le digo, hay comentarios de la prensa catalana que preocupan mucho. Mire, en TV3 dicen que la Generalitat ha demandado a Aragón rebajar la presión para el retorno de los frescos de Sigena y el resto de los bienes de la franja. ¿Es cierto que les han pedido eso? Pues lo pone el órgano oficial del Gobierno, que es la TV3, que no es como la televisión aragonesa. Que esto dice lo que dice el Gobierno, de verdad. Es decir, estos son el órgano oficial del Gobierno. Es decir, vean lo que dicen. O incluso en el propio El País dice exactamente lo mismo. Dicen que los bienes vienen de impósito y, es más, el País dice que la consejera de Cultura va a pedir un informe técnico a ver si los frescos pueden venir o no pueden venir. País del día 26 de los de este mes. Señor Rambán, incluso lo ha dicho algún portavoz anterior cuando decía lo que dijo ayer el señor Vila en el Parlamento. Aquí hay una serie de respuestas que tenemos que tener todos muy claros. Cómo vienen los bienes, en calidad de qué, si es la ejecución de la sentencia, si viene en cesión, si viene en propiedad, si va a haber cogestión. Y todo eso se debe saber en esta Cámara. Transparencia absoluta. Hay que tener las actas de esa reunión, los convenios, los acuerdos, todos los contratos y todas las posibles soluciones que haya. Y hoy les pedimos que van a seguir teniendo todo nuestro apoyo, pero les pedimos la máxima transparencia. Es lo único que les pedimos. Máxima transparencia. Mire, señor Rambán, tema rápido, me quedan 30 segundos. Tema del agua. Tema del agua. Es un tema importantísimo el mantenimiento de la unidad de cuenta del Ebro como tal. Y Cataluña pretende romper la unidad de cuenta. Por fin, de algo se ha enterado el señor Echenique. Aparte de que los bienes son importantes, porque el primer día que hablamos aquí de bienes, dijo que no iba a hablar más. Y hoy ha vuelto a hablar. Le felicito, bienvenido al Club de la Política de toda la Vida, de hablar de los temas que interesan también de muchos aragoneses. Ha dicho que el plan hidrológico del Partido Popular contempla un trasvase. No sé a qué plan hidrológico se debe referir. Solo le digo una cosa. El mayor trasvase que hay, el mayor peligro de Aguatí para Aragón es que el caudal ecológico del Delta del Ebro sea el que tiene la Generalitat de Cataluña. Porque si ese caudal ecológico te pide la Generalitat de Cataluña, se cumple de verdad, va a significar que en Aragón no hay reservadurica y que muchos regadíos de la comunidad autónoma se tendrán que paralizar. Ya tengo ya, señor presidente, diez segundos. ¿Qué hablaron de lenguas? ¿Qué hablaron de la postura de aquellos, todo ese conjunto de publicaciones que paga la Generalitat, que anexionan territorios, hasta la netos catalán, que cuentan otra historia? ¿Qué hablaron de todo eso? ¿Qué hablaron de las declaraciones del consejero Gordo de la Doble Nacionalidad? ¿Qué hablaron de los convenios de la televisión para poder seguir viendo, para seguir evitando que nos penetren constantemente las emisiones de TV3? Yo entiendo que es bueno tener buenas relaciones, tendrá todo nuestro apoyo con el tema de los bienes, pero le digo una cosa muy clara. Sean transparentes, sean sinceros, comparezcan, dennos todos los documentos y no permitan en ningún caso que haya cogestión y que haya trilerismo y mentira en este tema. No lo permitan, no lo permitan por todos los aragoneses y por toda esa gente de sus territorios, de sus pueblos, que han luchado muchos años con la ayuda de todos para conseguir que esos bienes vuelvan a Aragón. Muchas gracias.